Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de Transformers, Masterpiece MPG, el líder de los Trainbot, Chowkey y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Chowkey bueno, podemos ver que está en un diagrama que simula estar con nieve y que además tiene como fondo un túnel de tren y bueno, bueno y acá podemos verlo en su modo alterno que como yo ya dije es un tren de pasajeros y podemos verlo saliendo de un túnel de tren precisamente y bueno y acá podemos verlo también en el mismo diagrama y podemos ver que tiene su arma y podemos ver que su arma además tiene simulación de disparos como ustedes pueden apreciar y bueno y esa era en toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chow